¡Piñata! ¡Rompe la ropa, Jaimito! ¡Sí! Mamita, mamita, te voy a ayudar Si no me dan un palo, a romper la piñata Mamita, mamita, cuéntamelo solo Que yo quiero ser, que rompa la piñata Dale, dale la piñata, rompe la piñata Dale, dale la piñata, rompe la piñata Dale, dale la piñata, rompe la ropa la piñata Dale, dale la piñata, rompe la ropa la piñata ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¡Que la ropa Felipe! ¡No! ¡Que la ropa Isaito! ¡No! ¡Que la ropa Luisito! ¡No! ¡Que la ropa Julito! ¡No! ¡Que la ropa Jaimito! ¡Sí! Mamita, mamita, te voy a ayudar Si no me dan un palo, a romper la piñata Mamita, mamita, cuéntame los ojos Que yo quiero ser, que rompa la piñata Dale, dale, dale la piñata Rompe la ropa la piñata No, dale, dale la piñata ¡Ya! ¿Quién rompa la piñata? ¡Yo! ¿Quién rompa Felipe? ¡Yo! ¿Quién rompa Isaito? ¡Yo! ¿Quién rompa Julito? ¡Yo! ¿Quién rompa Jaimito? ¡Sí! Mamita, mamita, te voy a llevar Si no me dan un palo a romper la piñata Mamita, mamita, tóngamelo solo Que yo quiero ser Que rompa la piñata ¡Da, hedra, dale la piñata! ¡Rompe la, roja la piñata! ¡Da, hedra, dale la piñata! ¡Rompe la, roja la piñata! ¿Quién rompa la piñata? ¡Yo! ¿Que la rompa Felipe? ¡No! ¿Que la rompa Isaito? ¡No! ¿Que la rompa Luisito? ¡No! ¿Que la rompa Julito? ¡No! ¿Que la rompa Jaimito? ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me lo ocuparon Pa' romper la piñata Mamita, mamita Véntame los ojos Que yo quiero ser Que rompa la piñata ¡Ya! 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 ¡Ya!